Bueno, al general Perón, en el exilio, lo escuché decir un montón de veces. O sea, estos recuerdos son buenos. Que nosotros andábamos como gitanos. Que no podíamos pensar en afincarnos en ningún lado porque nosotros vivíamos un tiempo provisorio y preparándonos siempre con la intención de regresar a la patria, a la tierra, reconquistar el poder, en fin. O sea, se mantenía eso como una ilusión permanente. Era nuestra realidad. Y claro, ha pasado el tiempo. Imagínense, hace 60, 70 años casi de esto. Y, ¿qué es gitano? Entonces, curioseando, empecé a curiosear. Y claro, gitano es una connotación que habla de bohemias. Bohemias de un país bohemia que existió en la zona checa. Y que la gente de esas zonas terminó, como todos terminaron en aquellos tiempos, 1900, 1910, 1920, en París. Y en París vivían en la pobreza, en la marginación. Entonces, ese romanticismo le llamaron los bohemios. Porque venían de bohemia. Pero ya había una connotación anterior. Entonces, buscando, husmeando, digo, bueno, al final, ¿qué es un bohemio? Me fui a la enciclopedia, me fui a la inteligencia artificial, me fui a informarme, para tener, por curiosidad, nomás. Y resulta que tiene mucha coincidencia, mucha coincidencia con lo que nosotros, muchos de nosotros somos. O estos tres sumantes que somos, que andamos por el mundo, como aventureros. Porque lo nuestro es una aventura. A pesar de que pareciera que uno está finqueado en algún lugar, pues, de repente hay que levantar la carpa y salir. Entonces, claro, cuando uno tiene recuerdos, dice, caramba, entonces, hay cosas que, hay un montón de gente que uno la considera importante. Porque, hipotéticamente, han triunfado en la vida, son gente admirada o admirable o históricamente reconocidos y todo, por ejemplo. Y me acordé de una persona que había hecho la misma trayectoria que yo hice, cruzando el continente. Dos o tres años antes que yo, cuatro, creo yo, que era el Che Guevara. O sea, yo hice más o menos el mismo camino que hizo Guevara el motociclete, que después la abandonó por ahí, cruzando el continente para llegar a México. Entonces, como yo conozco el territorio y la gente que nos encontramos en el camino, pues, quiero reconstruir una historia distinta. Con el análisis, el pequeño conocimiento que uno ha ido adquiriendo, las cosas que uno se ha encontrado como referencias. Yo tengo muchas referencias personales de Guevara que no están en la historia, de gente que lo tuvo en su casa, incluso. Entonces, dije, bueno, ¿qué representa el Che Guevara de verdad? Ahora, ¿y qué te parece si conversamos esto? Porque vamos a matizar un poco lo que hacemos, porque no tiene que ser siempre sobre México, o sobre Argentina, o sobre el continentalismo. A pesar de que esto tiene que ver con el continentalismo. Pero vamos a conversar mientras, combinamos un poco. Claro, Guevara hoy es una figura histórica. O sea, no la vamos a discutir ni la vamos a evaluar. Bueno, eso es una cosa que ya no nos corresponde. Pero sí podemos demenuzar la época previa de ser el Che Guevara. Nosotros, Che, fuimos un montón, cientos de argentinos que transitaron los mismos caminos. Algunos con bicicleta, otros en moto, otros con un forte, otros a pie, como en el caso mío. Por los mismos, o parecidos, o aledaños caminos en todo el continente. Y tardamos más o menos el mismo tiempo, dos o tres años, hasta llegar a México. Porque era ir a un lugar, trabajar, hacer algo para alimentarse y seguir. Se imaginan a gente que hemos conocido. Mujeres y hombres. Las situaciones en que hemos caído, en los lugares que hemos estado, con la gente que hemos conversado, con quien hemos convivido. O sea, dos años, todos los días, en la incertidumbre. Que no sabías dónde ibas a dormir, que no sabías si ibas a comer, ni en dónde. O sea, eso es lo que hizo Guevara. Guevara salió en una moto. Primero había salido en una bicicleta. Salía en una moto de Argentina. Ni siquiera imaginaba, como ninguno de nosotros, imaginaba el final. Yo ya venía con una experiencia previa cuando cruzó el continente, que había estado con Perón en Panamá, y había estado con Perón en Venezuela, y había estado con Perón en Santo Domingo. O sea, yo tenía muchísimo más experiencia y conocimiento que tenía Guevara cuando salió. Claro, Guevara era, estaba, o era ya médico, estaba por recibirse. Tenía otros recursos. Pero la situación no era distinta. Entonces, cuando uno cruza esos caminos, esos lugares, conoce todas las vicisitudes, las sorpresas. O sea, cada día no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a comer y dónde, qué vas a comer, con quién vas a estar, dónde vas a dormir. Entonces, todas esas cosas te hacen que uno era un gitano. Pero, claro, como uno tenía un poquito de conocimiento, un poquito culturalmente más preparado, o sea, podía introducirse con los más bajos de la sociedad, en los lugares de la gran pobreza y marginación, hasta llamaba la atención. Porque a pesar de ser gitanos, ambulantes, pues, se asombraban por la capacidad de presentarse, la prestancia de que nosotros podíamos hablar de cualquier cosa. O sea, se ofrecía conectarse con personalidades y no había ningún problema. Había gente muy rica, había gente muy culta, había gente que nos invitaba a una mesa para distraer. Había investigadores que nos seguían y que andan haciendo esto por acá. O sea, un montón de cosas que a nosotros ya después terminamos por no sorprendernos. Pero de repente nos vimos sentados en una mesa que no parecía, nosotros, con nuestro aspecto, era inconcebible que hubiéramos sido aceptados siendo nosotros otra persona. Pero como éramos un aventurero, una persona que hablaba de cosas mundanas con prestancia, pues, presentamos curiosidades. Y eso le pasó a todos, nos pasó a todos los que atravesamos el continente. Y cada quien tuvo una experiencia distinta, pero no porque el continente cambió, sino porque uno era distinto. Pero lo que les parecerá asombroso es que todos los que cruzábamos por esos lugares que cruzábamos podíamos haber terminado siendo revolucionarios. Porque la inquietud de la rebelión en la gente ya de mayor cultura, sobre todo estudiantes y profesionales que estaban en la política o que estaban en la sociedad marginados, pues nos veían a nosotros como una cosa distinta, con ideas distintas. Nosotros teníamos experiencias distintas. Y entonces era muy atractivo lo nuestro. O sea, nosotros éramos unos personajes que no pasábamos de ser percibidos. Excepto que fuéramos jugadores de fútbol, que sí, ya nos entraban por el lado del deporte y era otro mundo. Pero nosotros no estábamos en el lugar del deporte. Nosotros éramos unos transhumantes que hablábamos de cosas y decían, ¿ustedes qué piensan? No, yo quiero llegar a Estados Unidos, yo quiero conocer, de ahí vine a Europa, en fin, el sueño, terminar en París, en fin. O sea, nosotros, la mayor parte de nosotros que salimos sin un peso a emprender, en el caso, por verse obligado, mucha gente, como en el caso personal mío, no te voy a hacer mi historia ahora, pero, o sea, teníamos necesidad de cambiar de aire y de necesidad de correr, éramos, estábamos dispuestos a correr riesgos, por supuesto, siempre que sales a la aventura, borres riesgos. Pero, estoy hablando de Guevara, ese muchacho, Ernesto Guevara, el tipo que se conoce muchas historias, se han hecho hasta películas de él y todo, pero una cosa es eso y otra cosa es haber estado en el territorio, en el lugar, en los lugares donde él estuvo, con la gente que él habló, que todavía son los mismos, o son los hijos o los nietos de los que nosotros encontramos en el camino. Y eso no ha cambiado en 70 años. Entonces, nosotros tenemos conocimiento para decir que en lo nuestro, lo que menos... Nosotros estamos en capacidad de prendernos en cualquier cosa, en cualquier proyecto que nos asegurara la comida y las posibilidades de vivir eso, todo, una buena, vestirse bien, mujeres había hermosas para elegir, nosotros habíamos unos bichos raros, atractivos, parranchines, le dábamos a la mujer mucha importancia, o sea, la tratábamos de una forma distinta, tal vez por nuestra forma de ser, quién sabe, éramos atractivos, tuvimos problemas, varios problemas por ese asunto, porque nos veían más que como extranjeros, como enemigos de que le voláramos la paloma, o sea, que hubo una cantidad de cosas que uno en el tránsito ese, pues debió enfrentar. Pero, en cuanto a revolucionarios, nosotros podíamos ser revolucionarios, podíamos ser líderes, podíamos hacer un proyecto de desarrollo cultural, podíamos hablar de agricultura, lo que viniese, nosotros no estábamos en capacidad, teníamos la audacia de nosotros no hacerle cara fea a nada, porque era vida o muerte, o sea que, me decían, ustedes saben sembrar no sé qué, y decíamos, sí, sabemos, cómo no, según qué teoría, y le, entonces, era fácil, al mismo tiempo de lo difícil, pero la realidad era cruda, o sea, no teníamos un centavo, entonces, no era fácil seguir adelante, entonces, cuando uno habla de ideales, y de propósitos, en esos tiempos, yo tenía ideales y propósitos, porque había estado como un líder de mucha importancia, y ya sabía lo que eran las mieles del poder, y cómo había caído el poder en desgracia, pero había recogido ya algunos conocimientos y sabiduría, que podía hablar con presidentes, como fue en muchas ocasiones, o con políticos, o con periodistas, o con intelectuales, y estar a un nivel que podíamos mantener una conversación. Por lo tanto, Guevara vivió dos instancias, antes de ser el Che Guevara, una fue en Guatemala, yo conocí a la gente que fue amiga de él, que lo albergó en un gallinero, a Che Guevara, o sea, conocí a la gente que decía, no, el doctor Guevara, que era doctor de él, decía que era doctor, nosotros no le creíamos, y andaba, dormía en un auto, en la embajada, en un lugar no sé cuánto, y nosotros, yo le dije que, porque era una persona muy preparada, muy simpática, era muy parlanchín, era un tipo muy específico, se metía en todo, opinaba en todas partes, iba a cualquier parte, y era un tipo que despertó admiración, por su capacidad, era bien parecido, las mujeres estaban detrás de él, y yo le dije, bueno, mira, yo tengo un lugar que era un gallinero abandonado, limpiarlo un poco al fondo de mi casa, y vete, y entonces, este ingeniero, que fue después, gran amigo mío, lo estuvo en su casa como cuatro meses, y comía con nosotros en la mesa, dice, o sea, y ahí, como era muy movido, y como era un tipo muy vivo, muy inteligente, pues inmediatamente se conectó con los políticos, y lo atraían, porque era un tipo que sabía, y entonces, curiosamente, esto no lo sabe mucha gente, él había sido un enemigo del peronismo, o sea, su familia, su mamá, su madre, era comunista, era socialista, era extremista, en ese entonces, enfrentaba la dictadura de Perón, pero cuando ves tanta pobreza, y tanta misión, y tanta marginación social, se da cuenta que, lo que él sabía, que había visto ayer de Perón, pues, hablaba de eso, o sea, el Che Guevara fue el primer divagador, o divulgador, del peronismo, porque era una herramienta, para que a él lo escucharan, hablaba, dicen, me contaban los muchachos, hablaban, cosas de justicia social, hablaban, nosotros acá, no lo habíamos, descubierto todavía, de cierto, nosotros acordábamos de Arevalo, en Guatemala, decía, que hablaba parecido al Che Guevara, pero este tenía, mucho más labia, mucho más presentación, y Arevalo había estado, en la Argentina, el padre, del actual presidente, de Guatemala, había sido profesor, en la Universidad de Tucumán, que yo le conozco, toda su historia en Tucumán, al padre del presidente este, por el profesor, por el doctor, que era director, de la Universidad de Tucumán, Eduardo Herrera, Eduardo, el doctor Eduardo Herrera, que fue gran amigo mío, antiperonista enfurecido, había sido compañero, del doctor Arevalo, que es el padre, del actual presidente, y en ese entonces, había sido ya Arevalo presidente, estaba, este, en el gobierno de Guatemala, estaba Arbenz, y él, pues, estuvo ahí, metido en el gobierno, pero sin puestos, o sea, andaba ahí, en la cultura, en todo eso, entonces, o sea, uno conoce las cosas que muchísima gente, pero la conoce de primera mano, porque uno estuvo en los mismos lugares, y donde él verdaderamente se convierte en el Che Guevara, es en México, en México se junta con los cubanos, y los cubanos estaban, tenían financiamiento, los cubanos tenían plata, y entonces, los cubanos, él primero anduvo en México como fotógrafo de niño, como anduvimos mucho, para ganarnos la vida, fotógrafo de niños, y todas esas cosas, él revelaba en el ropero, como se hemos hecho todos, los que hemos andado en la ruina, en la bohemia, entonces, o sea, hasta que se encuentra con los cubanos, y empieza un proyecto, un proyecto serio, porque los cubanos tenían capital para hacerlo, o sea, Fidel Castro, que era el jefe de todo eso, que era uno más, ahí andaba ahí, le llamó la atención, este era médico, porque decía que ella podía comprobar que ella era médico, y que ellos estaban preparando una expedición, un desembarco a Cuba, y que un médico, y de la capacidad de él, pues era muy importante tener en la invasión, entonces, además tenía mucho conocimiento de la justicia social, de independencia económica, o sea que, si bien, porque Fidel Castro no era comunista todavía, o sea, andaban ahí buscando hacer una revolución contra los vallistas, para tomar el poder, pero no eran comunistas, o sea, ellos se hicieron comunistas después, o estas cosas que uno las conoce de primera mano, a muchos les va a sorprender, porque, dice, pero cómo, no era así, así era, así, o sea, yo he conocido toda la gente, que intercedió, y que se comunicó con él, y que habló, y que prepararon la invasión, y todas esas cosas, pero mi propósito no es hacerte la historia de Che Guevara, si no, te quiero hablar de la época, él o nosotros fuimos protagonistas de una época en que las hegemonías del mundo, luchaban y tenían un enfrentamiento directo aquí en el continente, o sea, en todo el continente de Latinoamérica, estaban instaladas las violentas, los violentos enfrentamientos ideológicos, o sea, por un lado, el comunismo ya estaba actuando y poniendo dinero, y estaba el imperialismo capitalista feudal, que mantenía hegemonías hasta la actualidad, o sea, nosotros, y este hombre en especial, que se dedicó a la política, pues, estuvo en los vaivenes estos de los intereses, y tuvo una posibilidad, yo tuve una posibilidad, por ejemplo, en Perú, me invitaron a una revolución, me pareció absurdo, pero yo podía haberme convertido en protagonista, porque estaban organizando, y fueron muy adelante con la revolución, pero después fracasó, porque le faltó dinero, entonces, esta gente, Fidel Castro y todo eso, pues hicieron ellos un venimiento, y fueron tentados muchas veces por la extrema izquierda, pero Castro era un hombre de la oligarquía cubana, o sea, no era un marginado social, era un hombre intelectual, era un hombre de capacidades, entonces, fue presa del comunismo, porque, digamos, el imperialismo, o el capital, el imperialismo, cuando él vino acá a Estados Unidos, pues, no fue, no fue aceptado, o sea, le quisieron imponer algunas cosas muy trascendentes, para que continuara el mismo régimen de Batista, y entonces, ahí es cuando él sostuvo el tema de la justicia social, de la marginación, en fin, y como no le ayudó a Estados Unidos, o sea, eso lo conozco de entrada, porque vinieron a consultar a Perón, en Santo Domingo, que hacían con los cubanos, y les dijo, Perón, denles plata, denles dinero, no los marginen, porque se van a ir con otros, y efectivamente, se fueron con los rusos, pues, siguió, ahí se consolidó la revolución, y, recibieron capitales, recibieron, en fin, sustento, este mantiene hasta hoy, pero bueno, entonces, Ernesto Guevara, el Che Guevara, atravesó todas estas historias que te estoy contando, y fue protagonista de una época, que se disputaban los intereses de un continente, no era un revolucionario, o un romántico loquito que anduvo por el mundo, lo tomaron, porque tenía capacidades, o sea, no era un tonto, tenía capacidades, y fue uno de los líderes, por eso los cubanos, el régimen de Cuba, lo considera como uno de sus patriotas, o sea, lo consideran, y buscaron, y lo defendieron, a pesar de que algunas veces no estuvieron de acuerdo con él, porque era muy revoltoso, era muy rebelde, o sea, no se sometía, él tenía sus ideas propias, entonces, eso le costó a él, a veces perder el apoyo de la revolución, y él emprendió, ya había adquirido una preponderancia a él, y entonces, en fin, hizo hacer un movimiento por su cuenta, todas esas cosas nosotros que las hemos vivido desde otro lugar, y las hemos visto de otra forma, pues son los recuerdos que tenemos ahora, y es precisamente aquí donde yo quiero destacar el tema que al comienzo del video te lo hablé, de la bohemia, de los bohemios, que nos lanzamos al mundo, y cada quien con diferente suerte, muchos se quedaron en el camino, muchos desaparecieron, muchos se jugaron la vida, muchos se enrolaron en movimientos equivocados, o que ellos consideraban que era un propósito digno, y que valía la pena jugarse la vida, o sea, el bohemio, es el idealista, es el que sueña, y que no busca riquezas, busca transformaciones, o sea, por ejemplo, el presidente de México, es un bohemio, o sea, con todo el respeto que merece Andrés Manuel, él es un bohemio, es un soñador, él no lucha por el potencial económico personal, ni busca riquezas, él busca transformar, y es un bohemio exitoso, porque además es inteligente, como la mayor parte de los bohemios, y no tiene nada que ver con aquellos bohemios que dormían en las Encantarillas de París, sino que son bohemios que han ido perfeccionando sus ideas, sus ideales, y que han encontrado eco en pueblos que necesitaban un ideólogo, necesitaban a alguien que buscaban y esperaban la transformación, y que su palabra, su voz y su propósito, tuvo eco en las multitudes, entonces, Andrés Manuel, en México, es un bohemio con destino floreciente, que ha cosechado sus triunfos en vida, o sea, Che Guevara, se le asignan triunfos que nunca logró, él fue un proyecto de fracaso de una ideología, el comunismo desapareció, no ha hecho ningún hecho trascendente que en la historia de la humanidad pueda ser recordado, nada más que sus luchas y sus errores y sus búsquedas, pero la búsqueda se hizo desde el tiempo de Julián de la Mariana de 1600, o sea que se luchó por la justicia social desde el tiempo de Platón, desde el tiempo de Aristóteles, o sea que estamos hablando de que el tiempo ha ido transformando las opciones, pero al final los extremos nunca fueron la última palabra, y ahora el extremo está en peligro, los extremos que están dominando el mundo ahora, porque ahora está dominando el mundo la extrema derecha, y parece que no le va a ir muy bien, porque cada vez la riqueza, el potencial, está en menos manos y cada vez la demanda de comida, ya no es la demanda de ideales ni de principios, ni ningún fundamento, tienen hambre y son miles de millones de personas en el mundo, entonces ya fracasó la izquierda porque no produjo soluciones, la izquierda de la cual Guevara fue un instrumento, fue un mártir de la izquierda, y terminó en una camiseta, como terminaron muchos otros, entonces es importante tener este tipo de análisis desde el pueblo, desde la base que somos nosotros, para tener otra perspectiva de la realidad, pero fíjense que curiosidad, al estar expuestos nosotros a tantas alternativas, que en esa instancia eran aventuras, o sea no sabíamos que iba a pasar, o sea el Che Guevara nunca soñó cuando estuvo en Guatemala, o cuando llegó a México, que iba a llegar a ser lo que realmente fue, pero bueno, o sea todas estas cosas, que son enseñanzas, yo las tenía acumuladas, las tengo, yo tengo miles de recuerdos, que no he sabido cómo procesarlos, que son cosas que voy contando, así a ultradillas, que van saliendo, o sea no tengo el sistema, ni tengo la suficiente capacidad, como para transformar en relatos, las vivencias que yo tengo acumuladas, entonces este hombre, como yo lo veo, o como lo vi, fue un bohemio, un muchacho, como tantos muchachos, con las mismas o más capacidades que él, o que cualquiera de nosotros, que hay en cada uno de nuestros países, hay gente en México, en Perú, en Colombia, muchachos jóvenes, en Argentina, en Bolsín, en Uruguay, que tienen extraordinarias capacidades, y preparaciones, y que están desorientados, porque el Che Guevara había hecho una, o sea Ernesto Guevara Lynch, había hecho una carrera de médico, y pues miren que terminó, pero lo curioso es que, fue insertado, en un mundo, que estaba en disputa, y que él, fue un instrumento útil, o sea el Che Guevara, le fue útil al comunismo, el comunismo lo estrujó, le sacó el mayor provecho, de que pudo, le sacó más provecho al Che Guevara, que a Fidel Castro, porque, si internacionalizó la figura, del comunismo en el mundo, fue el Che Guevara, porque le dio el álito romántico, le dio lo que llega más fácil, a la juventud, le dio ese místico misterio, que tienen los iluminados, por la suerte, por el destino, entonces, fue testigo de una época, y la época lo consumió, pero se consumió a la misma época, o sea, el comunismo desapareció, o sea, la izquierda desapareció, como alternativa, de la solución ansiada, o sea, la justicia social, hoy hemos comprobado, que la justicia social, es posible, no es fácil, lograrla por otros caminos, sin tantos riesgos, entonces, nos ha dejado aprendizaje, y los que aún vivimos, podemos sacar conclusiones, y no vamos a decir, que serán ejemplares, sino que las comentamos, como testimonio, de un altiempo de lucha, nosotros todavía estamos luchando, porque no hemos terminado, porque la tarea no se ha terminado, o sea, la extrema derecha, es el capitalismo, el imperialismo hegemónico, poderoso, como no hay nada en la tierra, pues no se ha humanizado, o sea, tiene potencial, para destruir cualquier cosa, pero, todavía no se ha humanizado, no ha salvado, realmente, con todo el potencial, y la riqueza que posee, no ha salvado la humanidad, de la miseria, de la pobreza, del resentimiento, de los odios, de la marginación social, de los vicios, en fin, o sea, no estamos mejor, a pesar de que ellos triunfaron, políticamente, o sea, ideológicamente, la izquierda desapareció, como opción de poder, y ahora hay una izquierda, que no es tal, o sea, nosotros sabemos que no es tal, es un socialismo, que se fue toda la vida, esa misma búsqueda, desde Espartaco para adelante, y acaso, tal vez, desde Aristóteles, y quién sabe, a lo mejor, anteriores a ellos, pero bueno, ahora, queda este testimonio, y todavía, algunos sobrevivientes, de la época, que pueden, relatar esta historia, y tú, que eres mi amigo, que sos mi compañero, que sos que me, tolera, y que me, estimula, porque, tu presencia, es un estímulo para mí, pues hacen que sea posible todavía, todas estas locuras de bohemia, que sigue siendo el romanticismo, que nunca deberíamos de perder, o sea, el romanticismo, la ensoñación, la bohemia, es esto, esto es la vida, esta es la única realidad, de una verdad, que se nos escapa de la mano, a cada instante, mañana nos vemos,